De solo 19 años de edad, Natividad Quinto Crisóstomo fue localizada muerta por elementos de la oficina del Alguacil del Condado del Paso, Texas, cerca de las 6 de la mañana de este miércoles. Su cuerpo se encontraba en un canal cerca del río Bravo, el que buscaba cruzar para reencontrarse con su esposo, radicado en Arkansas. El hallazgo fue notificado a la Cancillería Mexicana y luego al gobierno de Michoacán, que a través de la Secretaría del Migrante realizará el traslado desde la frontera norte hasta el estado. Mire, Natividad Quinto Crisóstomo, al igual que muchos jóvenes, al igual que muchos migrantes, se fue en busca del sueño americano. Desgraciadamente el sueño americano terminó en una pesadilla, porque siendo una joven, 19 años, mamá, fue a búsqueda de su esposo, fue a Arkansas, su esposo vive en Arkansas, y pues a pesar de que sus papás le decían que era complicado y demás, dejó su hija con sus suegros y decidió aventurarse. Natividad había dejado su natal paracho incluso sin el permiso de sus padres, acompañada por familiares políticos con los que acordó viajar de manera clandestina hasta la frontera norte, donde un coyote contratado por su esposo los ayudaría a cruzar. Pero la persecución de elementos de la patrulla fronteriza separó al grupo y terminó en el trágico desenlace, aunque afortunadamente su hija de dos años de edad quedó a salvo en la comunidad de Quinceo, de donde inició su viaje en busca del sueño americano. Según ella, me dicen ahorita, que mi esposa que habló el lunes, que él iba con un coyote, pues, según mi yerno ya había contratado a alguien que le iba a pasar, que le iba a llevar, lamentablemente, pues, ellos ya tenían ese plan allá en Quinceo, familiares de allá, porque ahí en esa familia salieron cuatro mujeres y un señor, y ahí llevaban, pues, de un lado, pues, a mi hija, que, pues, ellos andaban alcanzando la inmigración, le andaban correteando allá, y que, pues, ahí se desplazaron, ahí se fueron cada quien, y ahí es donde mi hija, dicen que se cayó en un puente. De acuerdo al secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, durante el año pasado, 283 migrantes mexicanos murieron en su intento por cruzar la frontera norte, y se calcula que en 2019 la cifra se mantenga. Del total, un 10% serían originarios de Michoacán. Ah, mire, el año pasado teníamos 283 personas, fueron las que murieron al acusar eso, no solamente michoacanos, es diferentes nacionales, muchos de ellos aún todavía no han sido identificados. En lo que va de este año, de acuerdo con lo que nos dice Cancillería, más o menos vamos a llegar al número igual del año pasado, entre 20 y 22 cada mes. Yo creo que más o menos el 10% de ellos, o quizás menos, no tenemos, esta información no la tenemos todavía. Para el traslado del cuerpo de natividad a su lugar de origen, la familia debe depositar 4,500 dólares, es decir, cerca de 89 mil pesos, que serán aportados por la familia de su esposo. Y en México, el traslado correrá cargo del gobierno estatal. Reportaron para Noticiero Michoacano, Erick Martínez, camarógrafo, Verónica García, reportera.